¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¡Kumisia! ¡Ojo Kumisia! Fallando la primera, ¿eh? Acabe de fallar un gol desde dentro del área Sol, ¿eh? Sol, ¿eh? De volea, ¿eh? Madre mía, vaya la que acaba de fallar este tío ¡Madre mía la que acaba de fallar! Que no vaya ni a puerta, hijo mío ¡Bien, Charlie! ¡Bien! ¡Bien, Charlie! ¡Bien! Ponte a regatear Se puso a regatear a 3, pero claro No pudo. Tenía para pasarla, pero dijo Me regateo a 3 y no pudo ¡Ah! Corner, dime quién lo saca Dime quién lo saca, el Charlie, el 10, vamos, Charlie Come on, Charlie Enróscala, como tú sabes, Charlie Bueno, corner Vamos, Charlie, Charlie ¡Eh! ¡Eh, Charlie, Charlie! Así, mira, el corner así, Charlie Así Así, lo que lo Charlie, así Así, la jugada Márcala, Charlie. ¡Vamos! ¡Métela! ¡Vamos! ¡Vamos, Servio! Eres malísimo Eres malísimo Ah, vale, fue para Don, vale, vale Es que pusieron un plano girado que parecía que la tiraba fuera por encima del portero Justo, justo el realizador cambió el plano Balón largo, peina Pablin La pincha Lobo Bueno, da igual, eh Tiró de puta pena Están cantando manos arriba Esto es un atraco Pero, ¿qué pasa a esa gente? ¡Vamos, Koumich! ¿Qué haces? Gol Gol anulado, gol anulado Pablo Pérez Fuera juego, Koumich Venga, Lobo Vete, hombre Vete a por el... Joder, macho Si no... Si no disputes un balón ni contra un tercer Atamos jodidos, eh Vamos, Bogdan Buena Vamos ¡Lobo tira! Este tío no hay delantero ni llenada, Álvaro Vázquez No hay ni delantero ni llenada, tío ¿Cómo puede estar con un balón dentro del punto penalti y no tirar? Bueno, y tira Carmona de tacón, oíste Páralo, páralo Páralo que tiró Carmona de tacón Bueno, tiró Le dio un pase al portero Pero, eh, ahí queda, eh, la filigrana Madre mía No me toques los cojones Sacar ese balón de ahí, oh Me cago un 10 bajo palos Bajo palos acabamos de sacar, chaval Madre, y el cubano después Acabamos de sacar el balón bajo palos No sé quién lo sacó No sé si fue Marvaliento o quién fue Pero casi nos marcan de córner O sea, espectacular Ahí, nos rematen otra vez Madre mía Pero bueno Pero bueno Que nos remataron dos córner seguidos, joder Vamos Pedro Saiz Pedro Saiz que continúa Pedro Saiz que toca con Bogdan Oye, este Pedro Saiz Lleguenísimo, ¿no? Que de nuevo Este chaval que subió del B hoy Pedro Saiz ¡Ojo! ¡Ales Carmona! Cuidado con Alex Carmona Que nos lo cambiaron Al Charlica por Alex K Gol ¿Para dónde Cuba, no? Puta madre Vamos Pablo ¡Eh! Eso es roja Eso es roja Eso es roja Es roja Es roja Es roja Amarilla Pero si se iba Pablo Pérez Solu Buena Vamos Pedro, tira tú Charly Bien, Charly Camón De Alex Carmona Buena Alex Carmona A ver Alvarín, hijo Madre mía Alvaro Vázquez Pero qué malo eres Vaya partido de mierda De Alvaro Vázquez, chaval No oyes quién a regatear Un defensa de tercera división Me estás diciendo, chaval ¿Estás diciéndome eso, chaval? ¿Estás contándome eso, chaval? Que no oyes quién a regatear Un defensa de tercera Vaya cazadina, amigo Vaya cazadina en el talón, eh, amigo No oyes a que esta arjeta No oyes a que esta arjeta No oyes a que esta arjeta No oyes a que esta arjeta, Arby No oyes a que esta arjeta No oyes a que esta arjeta, Arby No oyes a que esta arjeta Esi, chaval Probeo Buena Buena Venga, lobo Joder, Álvaro Vázquez La madre que lo parió Qué lento eres Pero qué haces, titio Qué haces Nos acaban de meter un gol Un chorbo desde el medio del campo Nos acaban de marcar Desde el medio del campo, chavales Nos acaban de marcar un gol Desde el medio del campo ¡Mario! Mario, nos acaban de quedar un gol desde el medio del campo Espectacular 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 Nada de locos Nada de locos Pierde un balón Álvaro Vázquez Queda solo en el borde del área No sé qué cojones haces Pierde el balón Dan dos pases Tira un tío desde el medio del campo Y golazo Ya está Ya está Ya está Ya está Estupendo, loco Esto está Está el partido para gozar, eh Está el partido para gozar, papá Y el portero perdiendo tiempo Y ya El portero del otro Va, esto Estoy partido A ver, esto van a ser les risas Estoy así Les risas van a ser así Les risas van a estar Les risas van a estar Venga, Álvaro Vázquez Déjate de hacer el tonto Hombre, Álvaro Vázquez Vete de una puta vez a por el... Madre mía, Álvaro Vázquez me está O sea, yo Álvaro Vázquez La verdad que Tía va, hay un tío que se coloca Que se mueve bien Que tiene cosas Me está metiendo Un bajonazo En el pecho Ver a Álvaro Vázquez hoy Buena, tira Vete a tomar por el culo El kumis, chaval Pero bueno A portería vacía, chaval A portería vacía Acaba de tirarla afuera este pavo Pero qué haces, chaval A portería vacía, eh A portería vacía, chaval Mira Pablo Pérez Que viene la lucha Mira A portería vacía, chaval Madre mía, kumis Solo fichamos a un jugador Menos mal Porque si llegan a venir más como este Y estábamos jodidos, eh Ya te lo digo Mocodio, chaval Kumis, para el otro lado Marcamos para el otro lado Bien, ahí Para ahí Bien, Borja Buena, Borja Buena Venga, ahí Álvaro Vázquez, chaval Venga, tíos Os juro por Dios Que estoy perdiendo años de vida Con este partido ¿Cómo? ¡Pero Solu! ¡Solu de cabeza! Dentro del área pequeña ¿Qué haces, chaval? Vete a tomar por culo, chaval Meca, meca, meca Vaya delantero, chaval Vaya delantero, chaval Meca, vaya delantero, chaval Meca, vaya delantero ¿Qué tenemos, tío? Vaya delanterazo, chaval Acaba de fallar un gol de cabeza, tíos Sin nadie que lo estorbara Dentro del área pequeña Y de él a les manes al portero Vaya mierda de delantero, tío Lo que acaba de fallar Es que la deja perfecta, Pablo Pérez Meca, tío O sea, increíble, eh O sea, increíble lo que está fallando Este equipo hoy, eh No la controla Álvaro Vázquez, chaval Otro balón que deja de cara perfecto Y no la controla Bueno, quita Álvaro Vázquez, chaval Mete ahí a, qué sé yo Mete a Pelayo El central de delantero, centro Mete a Quincea Mete a Mariño De delantero, centro Entra a Garajera Por Javi Fuego A ver, Álvaro Vázquez Bueno, lo regaté hasta uno Y pasen al rival Meca, chaval Pero quita ese tío Por favor, Gallego Si me quieres Si no quieres que me muera Quita a Álvaro Vázquez, por favor Por... Quítalo, tío Quítalo Mira, a lo mejor mete cinco goles Si no lo quites Pero quítalo, tío Por la salud de esta gente Del Sporting, hermano Meca, chaval Meca, chaval Estoy chiflando, eh Venga, Álvaro Corre Peroaza Venga, vaya desquicie, chaval Escúchame Dígote yo que Neftali Algún gol llevaba Nada, Koumich, nada Yo también confiaba en Koumich Y en Álvaro Vázquez Dice, ah Este tío con un partido de titular Con más minutos Hermano No es quien mete un gol en tercera Estás contando, joder Y no es porque no tengas ocasiones, eh Es porque te falta más olfato de gol Que vamos Vaya oposiciones Que está haciendo hoy Koumich y Álvaro Vázquez Para no jugar más O sea, están opositando Para no jugar más ¿Sabes? Pero literal Carmona, gira para el otro lado Bien Bien, venga Eso Tiene que conducir el balón Siete toques para dar el pase Pero bien Vamos, Pedro Venga, Koumich Centra Centra ¡Hostia, gol! ¿Qué marco ahí? ¿Qué marco? No jodas Vaya tragada ¿Qué pasó ahí? Hubo tragada, eh Hubo tragada increíble ¿Qué pasó ahí? Koumich marcó Koumich tiró Mira Cuando tiró a puerta O sea, cuando tiró a puerta Y venga a tomar por culo Ahora centró y acabó un gol Hizo centro y acabó un gol Quiso centrar y acabó un gol Espectacular, Koumich Eres un número uno Madre mía Quieres tirar y tires fuera Quieres centrar y metes gol Centra Koumich Tú centra siempre Tú centra Tú centra siempre, por favor Madre mía Déjala pasar Tira Es que eres malísimo Eres malísimo Koumich, tío Solu completamente Solu otra vez contra el portero Solu, eh Mano a mano Mano a mano, chaval Al muñeco, tío Mano a mano Al muñeco, tío Quiero centrar Meto gol Tengo que tirar La fallo Cuidado que la ponga el charlo arriba Pablo Pérez Y resbala a Pablo Pérez A la hora de tirar No te creo, hermano Acaba de fallar una Pablo Pérez Solu delante del portero también Bueno, escúchame 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 Justo resbala Es que vaya mala suerte, macho La madre que lo parió Con, pero, escúchame Va al Quintanar Espera, espera, espera Que va al Quintanar Al palo Gol Ah, no, paró el cubano Bueno, bueno, bueno Que con media ocasión Casi nos hacen gol Con media ocasión Casi nos hacen gol Buena Mira, Koumich, tío Vete a tomar por culo Koumich, por favor Solu completamente Dentro del área otra vez De cabeza, tíos Eo 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 ¿Cómo fueis eso, chaval? Venga Vete a tomar por culo, chaval Hostia, de verdad Que este tío hoy pudo meter Cinco goles en solo Que tuvo cinco ocasiones Para meter gol El, joder Es que Yuka falla unos goles No, no No lo falla Yuka, hermano Viendo a Yuka Yuka Y Marco Van Basten En este equipo Y Marco Van Basten Aquí, Yuka Bien, Koumich Bien, Koumich Quita a este tío, joder Gallego Quítalo de una puta vez, oh Me estoy poniendo mal, chaval Venga Vaya pasada Vaya chinazo, eh Estaba tranquilísimo Vaya, si nos eliminen de copa Estoy enfadadísimo, tío Bien, Charlie Bien, Charlie Bien, bien Bien, otra vez, Charlie Te ha rodeado por dos Intenta regatear Muy bien, Charlie A ver cuando te enteres Que no te vas ni de tu sombra A ver cuando te enteres De ese pequeño concepto Y empieces a Eh Procesarlo durante los partidos Empieces a procesar No voy a encarar Porque no me voy No voy a regatear a nadie Voy a pasarle a alguien que sepa, no Y quita a Pablo Pérez Para meter a Neztalí Quita a Pablo Pérez Carmona se queda Carmona Todo el partido Y Álvaro Vázquez también Entra Manzambi Minuto 80 Escucha, tiene un pecho estipado Que te pega uno este Yo creo que te entierra en vida A ver Manzambi Tienes todo el chat Observándote, hermano Todo el chat está fijándose En Neztalí Manzambi No puedo dejar de mirar Esa chiva Es hipnótica Vaya cringe, bro Cubano Se la come el cubano Cubanazo Cubanazo No me jodas Salió con todo, eh Pero No lo llegó a coger Cubano Cámbiame esos guantes Tú Sacar ese balondayo Paradón Palo ¿Qué coño acaba de pasar ahí? No se ve nada Creo que fue palo, tío Bien, Cuba Sacar ese balondayo Por Dios Creo que fue palo, eh Creo que fue palo, eh Creo que fue palo del Quintana Ni se vio A ver Está uno solo Paradón Paradón del cubano, tú Otro paradón Es que menuda mierda de repetición, hermano Sube la borgina Buena Gira Gira para allá, Charlie Hasta que la pierda ¡Hasta que la pierda! ¡Me cago en la puta, chaval! ¿Cómo hoy es tan zafio, chaval? Y pones a pisarle y a pisarle Y a girar y a girar Y a girar Y hasta que la pierde el Carmona, tío Y nadie te encojones a decir Pasa el balón retrasado Nadie, nadie Puedo hacer lo que quiera Con el brazalete Puedo hacer lo que quiera Tienen el balón Que llegue a controlar Girar Y abres al otro lado Que te están entrando Aitor Y Bogdan Pero no, tiene que volver a girar A pisar la bicicleta ¡Vaya, chaval! Que estamos empatando Contra un tercera, chaval Y no hay que ir a regatar a nadie Oh, date cuenta de eso Oh, que no estás jugando Contra Varane, Pepe, Sergio Ramos Del Madrid ¿Sabes lo que te digo? Estás jugando contra el Quintana Y no hay que ir a regatar a nadie, chaval Pasa el balón, joder Puedes perder, puedes perder Puedes perder contra el tercero Pues pierdes Pero es que además Es que ella es tonto, joder Es que haces todo lo posible Por no ganar, joder Si tuvieses 17 años Y bueno, quieres demostrar Quieres, dices tú Ah, voy a intentar regatear Si no te sale, intentes Pero hermano Que no te vas de nadie, joder Que no te vas de nadie, hostia Ahí la tienen Falta Neztali Forzando la falta Neztali Ahí va Carmona Ya coge el balón Va Pedro Pero diz Carmona que no Que los cojones Bien, Neztali Buena hostia Te metieron, amigo A ver Va a tirar Carmona Clávala desde ahí, Charly Charly, en pluma La desde ahí Gol Folia seca El segundo palo Golazo Si no pone un centro Bien, anda A ver Pam Jugada en salida Aitor Paradón Vamos Gol Borja López Vamos Hostia Vamos, joder Vamos, Borjina Tiene que marcar un gol El central Tiene que marcar un gol El central, chavales Tiene que marcar un gol El central, hermano Tiene que venir un central A marcar el gol, macho Porque los delanteros Ni Dios Vaya paradón anda que hizo Vaya paradón que hizo En la primera jugada En el primer tiro, tío Bueno, tiró ya bocajarro Bien, Borja López, tío Bien, Borjina, tío Madre mía, macho Tuvo que subir el central A meter el gol, hermano El central tuvo que subir, tú El central tuvo que subir A meter el gol Vamos, joder Encáralo Encáralo, tío Manzambo Vale, Manzambo Mira ahí a la derecha Charly Mira a la derecha Joder Falta Manzambo Roja Acaben de reventarnos A Manzambi Eh Eh, que nos acaban de Hermano Black Lives Matter, tío Eh, bro Bro, bro Que nos acaban de reventar a Manzambo, tío Roja directa al capitán, eh Roja directa al capitán O sea, Manzambo entró Forzó gol y forzó roja Son datos, no opiniones Son datos, no opiniones Entró Manzambo Gol y roja Son datos, no opiniones A ver Ahora mismo Si no idan el MVP A Manzambo Dejo de creer en el fútbol Os lo digo Así os lo digo No, no Así os lo digo Va a tirar Carmona Va a tirar Falta en el 95 Va Charly Pierna derecha del Carmo Se ajusta Charly Pierna derecha La barrera Pedrín que la ensaya Acaba de reventar O sea, Carmona acaba de marchar del partido Reventando y la cara a un rival O sea, le acaba de reventar La cara a un rival Con la falta Y final del partido Se acaba el partido Señores Se acabó el partido Mis panas 1 a 2 Madre mía Que sufrimiento de partido Cuidado porque Remontando el partido Y la Virgen Remontando Incluso el partido Cristian Joel La virgen Gracias.